Desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico queremos celebrar hoy 23 de abril el Día Internacional del Libro, rindiendo un sincero y caluroso homenaje a autores, editores, librerías, distribuidores, bibliotecas, en definitiva a todo el personal del sector del libro en un día tan especial como el de hoy. Un día en el que además anunciamos medidas concretas para el sector andaluz a través del Plan de Impacto Económico por la Cultura, con las que destinaremos más de 300.000 euros a la compra de libros para nuestras bibliotecas públicas a través de librerías andaluzas, en una ayuda directa a los autónomos y a los editores de Andalucía, que viene complementada con otras ya destinadas para el sector del libro. Un día además en que homenajeamos la figura de otro andaluz con mayúscula, medalla de Andalucía y filósofo y escritor universal, Emilio Lledó, nombrado autor del año por la Consejería de Cultura a través del Centro Andaluz de las Letras y que nos ha querido dedicar unas palabras. ¿Qué duda cabe que con emoción y agradecimiento, y lo digo sin retórica alguna? Sí, yo que como se ha comentado que soy un andaluz exiliado, y es verdad, pero ese exilio ha llevado siempre conmigo el recuerdo de mis padres, de mi madrina, de mi vida, de mis meses de verano durante casi 15 años en salteras, y del amor que siento por la cultura andaluza. Pero bueno, mi distancia de Sevilla, de Andalucía, de mis orígenes, ha sido cosa casual, porque mi padre militar fue destinado a distintos sitios. Pero aunque yo muchas veces he pensado de dónde soy yo, por eso no tengo la más mínima vinculación a los ideales nacionalistas, que me parece que son, con todos los respetos, vacíos. El verdadero nacionalismo es al tirarte tú una persona decente y saberte vinculado a tu propio pasado en el que se incrustan, de alguna manera, la historia de un país, la historia de una región, la historia, en este caso, de mi Andalucía. Por ser concreto y por no meterme en los problemas, la tristeza está... Bueno, yo me parece que he comentado que en alguna otra ocasión que esta experiencia no la he tenido nunca, y tengo ya 92 años, y he vivido la guerra civil. Y esto, esta extrañeza, esta monstruosidad, pero yo confío en que pasará, aunque algunos he oído decir, bueno, no, ya vendrán otras olas, estos optimistas que hay. O sea, la información que se está dando, en mi opinión, en parte, quitando la información técnica, es deprimente. Tanto es así que ya no oigo las noticias, y casi no leo la prensa. Pero lo único que realmente me parece fundamental es que, en fin, que esto nos enseñe algo, que esta monstruosidad se desmonstruifique, y que cuando pase el virus no se aprovechen, y que los políticos, por supuesto, no se aprovechen de eso, ¿no?, y que no nos caigan otras plagas mucho más, todavía más vivas, más concretas, contra la educación pública, contra la sanidad pública. Ahora que estoy, como dices, confinado, en mi biblioteca, una biblioteca bastante voluminosa, es un confín sin fin, porque mis libros son una apertura hacia, es una apertura siempre, es una puerta abierta hacia no sé qué futuro. Sí, sí lo sé, al futuro de la cultura, de la educación, del diálogo. Yo siempre, a mí me ha sorprendido, sobrecogido, y por eso me acompañan tanto estos libros de mi biblioteca, que aunque no son libros de lujo, ni nada de eso, son los libros de mi vida, de mi trabajo. Cuando los miro, ahora mismo que estoy con el teléfono portátil, caminando por la casa, veo mi vida en ellos, y casi recordaría dónde los compré, si estaba en Heidegger o en Berlín, o en La Laguna o en Barcelona, en fin, en todos estos sitios donde yo he vivido, por eso te digo que no sé muy bien de dónde soy, pero sí lo sé muy bien, sí sé muy bien al país al que me gustaría pertenecer. Y en ese país están incluidos los libros, porque ello es la posibilidad de diálogo. Entonces fíjate en lo que significa en la vida de cada ser, que cada uno de nosotros, cada individuo, cada ser individual, que está siempre en el torno, como es lógico, con sus problemas, con sus pequeñas historias, con los diálogos, con sus amigos, pero con la presencia viva del tiempo en el que se está, el poder dialogar con el tiempo en el que no se está, con el tiempo de Cervantes, con el tiempo de Kant, con el tiempo de Nietzsche, con el tiempo de Galdós, con el tiempo de García Lorca, etcétera, etcétera. No digamos con los diálogos de Platón, que más o menos pulularon hace 35 siglos, el poder dialogar y enriquecerte con ellos. Esto es un regalo, por eso hay que defender el libro, y el libro real, el libro que se toca, el libro que pasa el tiempo cuando tú pasas la página con el dedo. El dedo y la hoja del libro son símbolos del tiempo. Sientes el tiempo en ese contacto. Sientes el tiempo en ese contacto. Sientes el tiempo en ese contacto.